El municipio de Santa Cruz, Jojogotlán, ubicado en la región de Valles Centrales, cuenta con una población de 77.833 habitantes, esto de acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este municipio es uno de los más grandes del estado de Oaxaca, que con el paso de los años ha incrementado su población. En la zona se encuentran por lo menos 34 fraccionamientos. Por lo anterior, la sobrepoblación ha provocado una escasez de agua potable que afecta a más de 10.000 habitantes, denunció Jesús Elías Hernández Narváez, un ciudadano inconforme con esta situación. En una manifestación en el Palacio Municipal, habitantes de 40 colonias aseguraron que el gobierno municipal, encabezado por Héctor Santiago Aragón, no ha cumplido con el Plan Nacional de Desarrollo ni el Plan de Desarrollo Urbano, por lo cual el incremento de la población ha provocado serios problemas. Otros pobladores de Santa Cruz Cojogotlán señalan que carecen de los servicios básicos, tales como alumbrado público, pavimentación y agua potable. Además de denunciar la falta de estos servicios, también se han presentado denuncias en este municipio por conflictos políticos, desvíos de recursos y abuso de poder por parte de las autoridades. En la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Lucía Martínez García presentó una queja en contra del presidente municipal, Héctor Santiago, el director del Departamento de Comercio y Fomento Económico, así como el director de Desarrollo Humano, por clausurar su negocio y decomisar su mercancía a pesar de contar con los permisos y documentación en regla. Otro habitante que también denunció abuso de autoridad por parte de elementos de la policía de este municipio fue Emiglio Santiago Paz, quien acusó a la policía de golpearlo y de robarle su cartera con $1,700 y un teléfono celular.